El intendente Alfredo Fischer de La Prida también ha dicho presente, seguramente a través de la invitación de la gente del Partido Justicialista y un poco, bueno, una reflexión del significado de poder tener o estar presente en la inauguración de un puesto de vida aquí en nuestra ciudad. Bueno, fundamentalmente primero agradecer a través de tu medio la invitación del peronismo de Saliqueló, hecho a través del presidente del partido, Flaco Roberto Rodas, un militante que ha estado trabajando en el espacio político de participación justicialista y del Frente para la Victoria en la sexta sección electoral. Como intendente peronista de la sexta sección electoral me regocija el hecho de poder participar de estas reivindicaciones. Soy intendente de un distrito que hasta el 2007 estuvo administraciones radicales consecutivas desde el retorno a la democracia. Y por ahí la reivindicación de las figuras de nuestro partido fue una cuestión costosa y atrasada. Hoy se ha logrado, pero también me tocó, como decía en el discurso, hace un par de años inaugurar un busto que conmemora al expresidente Raúl Alfonsín. Y esto tiene que ver con el avance que ha tenido el pueblo argentino en general en poder ir reconociendo las figuras que fueron marcando nuestra historia más allá de las banderías políticas. El desafío creo que está en poder lograr esto en forma contemporánea a que los hechos vayan sucediendo. Poder dejar de lado la pasión que no debe dejar de estar, porque sin pasión no se consiguen los cambios y los avances, pero poder dejar de lado cuando las cuestiones tienen, sin lugar a dudas, la repercusión buena que deben tener para la sociedad. Y eso lograrlo no con el paso de la historia, sino en el mismo momento que las cosas están sucediendo. Eso es lo que creo que nos hace falta como pueblo para poder tener la inteligencia de progresar de manera más rápida. Y en este sentido, que hoy la plaza de Saliquilo tenga el busto, es un reconocimiento y la aspiración es que podamos hacer estos reconocimientos más en tiempo con los avances de la sociedad y de los pueblos. Bueno, el que tuvo el acompañamiento de un grupo importante, de gente seguramente vinculada al partido justicialista de Saliquilo, pero también de autoridades municipales, que esto también creo que debe reconfortar a la gente que organizó, ¿no? Por supuesto, sí, estuve saludando al intendente Cataño y felicitándolo porque está muy lindo el pueblo. Pero por supuesto, estamos en veredas opuestas y estamos trabajando en conjunto con todo el justicialismo local, con todo el peronismo local, con el Frente para la Victoria, para poder recuperar el municipio de Saliquilo para que tenga nuevamente una administración justicialista, una administración peronista. Por supuesto que eso es una cuestión que depende de ustedes, pero la idea es trabajar, estar al lado de la gente, poder lograr hacer bajar a la interpretación de cada uno de los ciudadanos de la Argentina, cada una de las cosas que la modernidad que nos presenta la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de cada uno de sus logros pueda ser interpretada como un todo y que seguramente a través del peronismo en Saliquilo podamos tener en el futuro un gobierno de este sector de la política argentina. Entienden, muchas gracias. Gracias a ustedes.